Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. En radio hay cinco grupos que controlan la mitad de las frecuencias. Todo el poder se concentra en pequeñas empresas que explotan y se enriquecen de los medios. Lo primero es entender que todos podemos hacer comunicación, que no tienen que ser nada más unos especialistas o los platudos. Y recordemos que no estamos hablando de cualquier actividad, es una actividad estratégica, estratégica en la construcción de un sistema democrático, estratégica para la defensa del derecho a la comunicación. Es una ley que permite la creación de otros medios de comunicación, que permite la creación de radios y canales comunitarios y sobre todo el derecho a la comunicación de diferentes sectores sociales.